Disculpen, se me sale lo ruso. Hay que mantenernos en ese mood positivo, no hay que perder la esperanza. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Emmanuel Palomares revela los motivos de su separación con Irina Baeva. Recientemente, Irina Baeva recordó el noviazgo que mantuvo con el actor Emmanuel Palomares. En una entrevista con Jordi Rosado, la rusa comentó que le dolió cuando terminó la relación con el venezolano, ya que no le había dado una razón por la que había tomado esta decisión. Ante las declaraciones de la prometida de Gabriel Soto, el actor no tardó en responder. En una entrevista con People en Español, Emmanuel Palomares también dio su versión y reveló las razones por las que tomó la decisión de poner fin a su romance con Irina Baeva, con quien estuvo tres años. Siempre estuvimos claros de la razón de mi decisión. Una vez que ella descuidó nuestra relación, comprendí que después de casi tres años juntos, era el momento de seguir creciendo cada uno por caminos separados, comentó el actor. A pesar de que su relación terminó hace algunos años, Emmanuel Palomares mencionó que siempre tendrá un lindo recuerdo de Irina Baeva. Hubo mucho amor y respeto entre nosotros, y de Irina siempre tendré muy bonitos recuerdos. A ella y a todas las personas que han sido importantes en mi vida, siempre voy a desearles lo mejor. En la entrevista con Jordi Rosado, Irina Baeva no pudo contener las lágrimas al recordar lo mucho que sufrió tras terminar su relación con Emmanuel Palomares, con quien intentó arreglar las cosas, sin embargo, esto no sucedió. Tras terminar su noviazgo con el venezolano, Irina Baeva entabló una relación de amistad con Gabriel Soto, la cual con el tiempo se convirtió en una relación amorosa. Lo que podemos hacer en esta época de cuarentena, yo por mi parte les mando mucho amor, muchos besos y nada. Justo tocó toda esta situación del virus, bueno, ellos lograron llegar poquito antes de que la situación se pusiera mucho más difícil, mucho más complicada, antes de que empezara toda la cuarentena, entonces bueno, están aquí. Disculpen, se me sale lo ruso. Hay que mantenernos en ese mood positivo, no hay que perder la esperanza, hay que utilizar ese tiempo para nosotros, para estar con nuestras familias, hay que sacarle mucho provecho, que hay un montón de opciones de entretenimiento, de todas las cosas que es, etc. Pero bueno, estamos juntos, que eso es lo más importante, y bueno, el estar en familia hace que la cuarentena sea mucho más fácil, mucho más... ...